¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Hoy es día 25, nos acabamos de levantar, son las 11, 11 y cuarto y nos hemos despertado porque aquí al lado de casa están haciendo cagar el tío y nos hemos despertado con villancicos a toda leche y me he acordado antes de que ayer os dije que os explicaría que era esto del tío y no lo hice así que lo voy a explicar ahora pues aquí en Cataluña hay esta tradición que es un tronquito que lleva una barratina que es el típico gorrito catalán y que tiene una cara pintada y patas, ¿vale? pondré una foto por aquí y básicamente los niños con palos le dan al tronco para que cague regalos y eso es la tradición del tío ¿Qué tal le ha de comer? Ah, es verdad, días antes de Navidad se le ponen mandarinas, se le pone comida porque el tío tiene que comer para poder cagar muchos regalos entonces los niños les ponen de comer estamos bastante cansados pero bueno, hoy tenemos otra comida ¡Bien! hoy tocan canelones y nada, yo estoy aquí importando el vlog de ayer en el MacBook para editar mientras Enric me achucha aquí calientitos ¿tú vas a desayunar? yo es que tengo hambre pero no quiero comer mucho porque luego comeremos más creo que voy a tomar un zumito con algún cereal o algo así ¿quién me quiere a mí? sí ¿me quiere? ¿me quiere? besito pues nada, voy a editar mientras este duerme esto lo voy a poner Enric te está grabando Enric tienes la cabeza muy pequeña es como un perrito vamos a darnos los regalitos de navidad que tenemos el uno para el otro ¿quién empieza? yo es que me gusta mucho es un pijama cada año te regalo un pijama pero he enseñado bien de qué es es el Capitán América envidia, Arnau, envidia ¿te gusta? sí ¿te gusta mucho? ¿eh? sí Capitán América y pantalones de América cuadritos verdes muerde no 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 muchas gracias qué chulo, es un calendario pero es para colorear qué chulos había para colorear y coloreado qué guay, no, para colorear más más mira es un calendario de mandalas para pintar qué chulo qué chulo muchas gracias feliz día qué chulo vamos a dormir qué chulo qué chulo se ha subido al sofá pero en qué parte de la barricada, qué ha fallado qué chulo qué chulo qué chulo es que había un cojín puesto qué chulo qué chulo invitándole a dormir qué chulo qué chulo qué chulo no aquí no buenos días buenos días aquí no 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 qué chulo oh el jamón también nos regalaron ferrero me he enseñado jamón en sí ahora hay que ponerlo no hay un problema, ven no hay que ponerlo si te van a pintar y no y dónde lo vamos a poner bueno, ostras no hay que ponerlo estás haciendo un unboxing, eh de un común estoy haciendo un estrictiz na 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 el jamón el jamón no no no, no, no que lo va a chupar mamut no se va no se va claro que no se va tienes un jamón vela fuera hola a todos mirad a quién tengo aquí mi sovaco otra vez a topín oh estornudado estamos en el coche ahora estamos volviendo de la comida de navidad en casa de los abuelos de Enric ha ido todo muy bien hemos tenido la comida estamos empachados ya me he desabrochado los pantalones porque estoy a reventar guau nos ha hecho canelones que están súper súper buenos pero muy buenos muy bueno todo pero estamos muy llenos que topín tú también has pillado de todos ¿verdad? topín te me ha aprobado todo sí, ha aprobado de todo topín también ha entre que le iban dando y que iba pillando todo lo que había por el suelo nos la hemos llevado para no dejarla en casa solita en la jaula los otros dos como están dentro del comedor pues no hay problema ahora volveremos tengo que acabar de editar el vlog de ayer para dejarlo subiendo Enric quiere ir a dar una buena vuelta para bajar un poco la comida y luego queremos ver una peli podremos ver una de navidad por fin, por fin podemos ver el full grinch por fin o a ver una de esas dos o el hobbit vale estamos de acuerdo en mi falda llevo a topín y un señor tupper que nos ha dado la buena de Enric no lo pises Magui es un tupper de caldo de sopa de navidad catalana con galets típica que para cenar no porque estamos muy empachados pero mañana para comer tampoco la vamos a congelar ¿no? un poquito de sopa podemos comer pero bueno mañana tenemos comidas en este mano vamos ya cada vez va quedando menos ay Magui que te vas a caer mira que topín lleva un lacito el lacito es del pack de los turrones y se lo he puesto a topito en el collar está más mona espera te voy a cambiar de mano porque se me ha puesto a dormir en este brazo mira Enric que salas ahora hola ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal te has sentado la comida? ¿eh? estamos muy empachados pues que bueno es todo esto de las fiestas que es como ya os lo dije la carrera del empacho es que es la carrera del empacho madre mía abundancia sí pero es que comemos punto ya es que ni ni desayuno ni merienda ni cena comer ya está Magui está durmiendo con el tupper está hecha caldo pero ahora a la que a la que vea que salimos con el resto ping se va a activar otra vez pues nada que nos vemos en casa hasta luego hasta luego hasta luego y 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 la nos hemos quedado yo me encuentro muy mal tengo la tripa destrozada mañana es que mañana no se vale mañana toca también la raclete Con Enric desde hace Bueno, desde que salimos Su madre hace raclets Que es básicamente Tienes carne preparada, cruda Y ponen una plancha en medio de la mesa y tú te la preparas La plancha tiene abajo unas bandejitas Que también son así como Mini planchas y hace de grill Entonces puedes poner ahí En plan un huevito o tostaditas Debajo de la plancha y se hace Y está tremendo Pues te lo haces tú todo a tu gusto Y demás Ya mañana esto sí que lo grabaré, ¿vale? Grabaré en plan El proceso de esto de la raclet Y Y no se vale Porque es que está todo rico Todo rico en estas navidades Y estamos empachados A ver Yo quiero una info ahora cuando lleguemos Y tengo que acabar de editar el vlog Y dejarlo subiendo Que veremos si se sube para hoy Pues son las 8 ya, ¿no? Hola, estoy Importando el proyecto del vídeo de hoy Y son las 8 y cuarto Bien No, nada bien Tengo que recortarlo bastante Porque ahora debe durar unos 15 minutos O más Tengo que ponerle los créditos La música Y ver Si puedo hacerlo un poco más corto Para que cueste menos subirlo Porque si no va a tardar Un montón de tiempo en subirse Espero que no Pero bueno, este ha sido el día de hoy Básicamente nos hemos levantado tarde Nos hemos dado nuestros regalitos de Navidad Hemos ido a comer Hemos comido Nos hemos empachado Y luego a las 6 o así Hemos vuelto para aquí Hemos sacado a los perros un buen rato Y nada Estamos ahora Enrique está haciendo infusiones Y yo estoy intentando Acabar el vlog Y luego ya Veremos una peli o algo así Y no creo que tenemos mucho Yo como mucho me voy a comer un yogur Porque es que estoy a reventar Y mañana toca eso que os he explicado La raclet Que está súper bueno O sea que tampoco creo que desayune mucho Y nada Estoy súper cansada Así que nada Voy a editar Son las 9 y cuarto Y el vlog se está subiendo Va por el 2% Lo vais a tener bastante tarde Yo creo que se subirá antes de las 12 O sea que estará dentro del día 25 Pero bastante, bastante tarde Que me da mucha rabia Pero bueno, es lo que hay estos días Es que no paramos por casa Entre comidas y demás Ahora vamos al sofá A hacer un ratito de mimis Y a ver una peli Mañana por la mañana Como hoy estamos aquí Tampoco nos vamos a ir a dormir tarde Porque estábamos cansadillos Editaré el vídeo de hoy Y así lo tendréis antes Antes de achucharnos Vamos a hacer yogur Bueno y algún día habría que limpiar esta cocina Mirad nuestro nuevo amigo Lo llamamos Paco Paco el jamón Taquito puesto Pero no lo vamos a dejar aquí, ¿no? Hay que buscar el sitio a Paco Este es el jamón que nos ha tocado Y el bicho este El soporte es el que nos ha dejado mi madre Y ahora vamos a hacer yogur Donde cogemos un buen yogur Y una buena leche De caso Y el nuestro Y lo ponemos aquí Entonces con la batidora Lo batimos Lo mezclamos Y lo ponemos en los tarritos Estos de aquí Que esto es una yogurtera Y luego pues esto los cuece Bien Ahora lo tapamos con esto Hay gente que cuando le explico Que hacemos yogur en casa ¡Alucina! Oh, esta es una cosa que no os había enseñado Que también es un regalito de Navidad Que es de Miyagi Que lo ha hecho ella Es un arbolito de cucharas Mola un montón Y como podéis ver La tele sigue ahí arriba De momento No nos quejamos Pues ayer en la cena de casa de Enric Había una chica que era de Nueva York Que era amiga de las tías de Enric Y estuve media hora cascando con ella Explicándole que Porque era una forofa de los perritos también Y decía que tenía uno Que había rescatado ahora Y le estuve enseñando fotos Y ella me enseñó fotos Y estuvimos hablando de los perritos y tal Súper maja Súper bien ¿Eh Enric? Era de Brooklyn Y nada, que estuvimos practicando en inglés Bueno, yo Porque Enric no habló con ella ¿No hablaste, no? Con ella Te dije que se quería el Gintoni Oh, gran pregunta Pues nada, voy a ver qué vemos Y quiero ver algo de Navidad Enric se está haciendo un sándwich de atún Para cenar Hola, otra vez Es la una y cuarto Estoy aquí en el sofá Viendo Vlogmas Mientras está acabando de subir el vídeo Lo voy controlando con el móvil Y tengo a Joela en la tele Mientras este par de gordas Están aquí roncando A mi lado Bruno está allí En su cosita ¿Qué pasa, Bella? El vídeo ya va por el 92% Así que nada Me espero solo un ratito más Y a la que esté subido Lo voy a publicar Para que lo tengáis Y mírala como Porque es un poco tarde Así que voy a acabar el vlog aquí Pero bueno Habrá 31 vídeos Habrá 31 vídeos Así que No os preocupéis Lo único que esto Que con tanta comida Y grabar Editar Preparar No sé qué Es un caos Que espero que os estéis gustando mucho Esto del Christmas Hack Perdón por ir tan tarde estos días Pero ya sabéis que esto es una completa locura Del Familia Recalos Comidas Cenas De todo Y nada Que espero que estéis también pasando unas felices fiestas Y nos vemos mañana con otro vídeo Adiós ¡Gracias!